La electrofisiología cardíaca es la ciencia que estudia, el desempeño, los mecanismos y las funciones de actividades eléctricas en regiones específicas del corazón. El electrocardiograma es una prueba que mide la actividad eléctrica del corazón. Este crea una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. El electrocardiograma conserva hasta hoy una importancia fundamental en el diagnóstico funcional de enfermedades cardiovasculares, la utilidad clínica procede de su inmediata disponibilidad como técnica no invasiva, barata y sumamente versátil. Su utilidad consiste en vigilar y encontrar varias enfermedades del corazón, por ejemplo, arritmias cardíacas, obstrucción de arterias, daño al corazón, insuficiencia cardíaca, ataque al corazón. Generalmente, los pacientes que necesitarán se le realice esta prueba presentan alguno de los siguientes signos o síntomas. Dolor de pecho. Palpitaciones. Dificultad para respirar. Mareos. Cansancio. Si el paciente ha tenido un ataque al corazón u otro problema cardíaco. Si tiene antecedentes familiares de enfermedad del corazón. Si tiene programada una cirugía. Si tiene un marcapasos. O está tomando medicinas para una enfermedad del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!